y muchas veces el absceso busca un camino, tanto hacia la piel como hacia el intestino, en este caso hacia el recto. Entonces, al momento de sanar, deja un espacio o deja un camino, diríamos, como si fuera un túnel que comunica el epitelio del colon, del recto, hasta la piel. Entonces, la fístula perianal, como su nombre dice, o para comenzar, ¿qué es una fístula? Porque no solamente hay fístulas perianales, también hay fístulas en otros sitios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé, hemos operado de la vesícula y tenemos una lesión de la vía biliar y la bilis comienza a salir a través del conducto, del coleo, con este caso, y sale hasta la piel. Entonces, esa comunicación que va a existir desde la vía biliar hacia la piel se va a llamar fístula también. O fístula donde se hace una perforación del intestino, o una apendicitis, digamos, que ha sanado inadecuadamente y se ha abierto el muñón apendicular y las heces comienzan a salir por allí y salen hacia la piel, pues eso también es una fístula enterocutánea, en este caso. O como el anterior, una fístula bilocutánea. Entonces, hay fístulas en diferentes sitios, no solamente existen, como les decía, fístulas perianales. En general, la fístula es la comunicación anormal entre dos epitelios. Entonces, en este caso, de las fístulas perianales, pues la comunicación va a ser entre el epitelio del intestino, del colon, hacia la piel, ¿no? Va a comunicar la crifta en la cual se vio a formar el absceso hasta la piel, ¿no? Entonces, a eso se llama una fístula perianal. Pero como les decía, si bien es cierto, hay muchas razones para existir, pero por lo general son secundarias a un absceso perianal, ¿no? El absceso sana, pero deja un espacio, deja una comunicación que se va formando y, pues, se forma como si fuera un túnel, ¿no? Como les decía. Siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver ustedes en la figura, pues acá en los dibujos que están viendo ustedes allí, son los diferentes tipos de fístulas. No hay fístulas, como ven ustedes, en todas va a haber comunicaciones entre el intestino grueso, el recto, hacia la piel, ¿no? Pero dependiendo de su localización, van a tener, pues, diferentes nombres, ¿no? En el caso, va a haber unas fístulas que son superficiales, que van desde la parte, digamos, externa, por debajo de la línea dentada, hacia la piel, pero va a haber otras que son interesfinterianas, otras que son trasesfinterianas, supraelevadores, etcétera, etcétera, dependiendo de la localización en la que se encuentre. Pues, a mayor longitud, más complicado. Como ustedes pueden ver, las superficies, las que son superficiales, la más pequeñita, digamos, que está allá al centro, pues, la solución de esa fístula, pues, es bien sencilla, porque uno, ahorita vamos a hacer la parte del tratamiento, pues, cuando uno hace una fistulectomía, tiene que hacer una incisión pequeña que solamente va a afectar la piel. Sin embargo, cuando tenemos una fístula extraesfinteriana, o transesfinteriana, o supraesfinteriana, pues, en ese caso, hay que tener mucho cuidado, porque al momento de hacer la fistulectomía, podríamos dañar los esfínteres que ustedes están viendo ahí, ¿no? Como saben, por anatomía, existen dos esfínteres, ¿no? Un interno y un externo, que nos ayudan, pues, en lo que es, o cuyo trabajo principal de estos esfínteres es funcionar para controlar, pues, la evacuación de las heces, ¿no? Cuando estos esfínteres se ven afectados, lo que va a pasar es de que el paciente va a cursar con incontinencia fecal. Entonces, parte de la evaluación de un paciente que ha sido operado en una fístula perianal, justamente es esa, evaluar la continencia anal, ¿no? Si es competente o no, si controla o no la salida de heces, ¿no? Las complicaciones más comunes en el tratamiento de fístulas, entre otras, es justamente esa, la incontinencia anal, que muchas veces requiere desde una conducta expectante, nada más, ¿no?, para que el paciente cicatrice y cierre y regenere, digamos, este esfínter, hasta situaciones más complejas en las cuales uno tiene que hacer plastías a nivel de estos esfínteres, ¿no? Entonces, puede pasar inadvertidamente, digamos, levemente, hasta situaciones graves en las cuales el paciente pierde, pues, las heces sin darse cuenta, ¿no? Son pacientes que usan pañales, ¿no? Entonces, la situación es incómoda en realidad. Entonces, conocer este tipo de fístulas nos va a hacer, digamos, proyectar la probabilidad de que ese paciente tenga este tipo de complicaciones, a veces leves, muchas veces graves, como son la incontinencia africana, ¿no? Entonces, ahí están todos los tipos, ¿no? Hay las superficiales, las traces finterianas, las extras finterianas, como la que está a la izquierda, hacia arriba, y hacia la derecha van a estar las interes finterianas y las supraes finterianas, ¿no? Lo que está por encima de los músculos elevadores del anto, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es importante que ustedes sepan. Se llama regla de Gutzal, ¿no? Entonces, al paciente se le pone de cúbito ventral, ¿no? Y ahí, en base a esa regla de Gutzal, uno puede más o menos proyectar o saber qué tipo de fístulas o la complejidad de las fístulas. Entonces, si ustedes pueden ver allí, hacia la parte baja, digamos, donde dice anterior, está la bolsa escrotal, ¿no es cierto? Y hacia atrás, pues, estaría, digamos, la zona de la columna, digamos, ¿no? La columna sacro con oxígeno. Entonces, uno hace una división del ano en una parte anterior y una parte posterior. Entonces, dice la regla de Gutzal que, por lo general, las fístulas que están en la zona anterior son únicas, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, son únicas y cortas, ¿no? Son rectas, digamos, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser más fácil en realidad. En cambio, las que son posteriores, las que se van hacia la columna, ¿no? Ese tipo de fístulas van a ser fístulas que nosotros llamamos fístulas complejas, en las cuales, como ustedes pueden ver allí, si bien es cierto, hay un solo orificio hacia adentro, hacia el recto, pero hacia afuera, hacia la piel, puede haber múltiples orificios o múltiples trayectos. Entonces, lo cual hace de que, pues, este, el tratamiento quirúrgico también sea más complejo, ¿no? Es más, obviamente, a simple vista, es más fácil tratar una fístula anterior, que es rectilínea, corta, pequeña, a tratar una fístula, pues, grande y con orificios múltiples, como son, por lo general, las posteriores. Sin embargo, esta regla no es una regla absoluta. No vayan a pensar de que esto se cumple al 100%, ¿no? Sino solamente es algo que nos va a orientar, digamos, a definir qué tipo de tratamiento vamos a hacer, pero no es así completamente, este, digamos, esta regla para decir que todas las posteriores son así, ¿no? Existen muchas veces posteriores que son igual pequeñas, rectilíneas, con un solo orificio, ¿no? Pero, en términos generales o por lo general, pues, sucede esta regla de Gutzel, ¿ya? Esta regla de Gutzel también apréndansela, porque también es motivo de examen muchas veces, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, miren, ¿cómo se va a presentar un paciente que tiene fístula perianal? Por lo general son pacientes que van a venir donde ustedes y van a contarte, como decíamos al inicio, la historia de que en algún momento tuvo un absceso, por lo general, ¿no? Por lo general van a decir, ¿sabe qué? Hace unos meses, hace un año, estuve hospitalizado, me drenaron un absceso, apareció y con el antibiótico desapareció poco a poco, pero luego de ello me ha quedado un pequeño, pequeño, te dicen, la gente te dice como un granito que queda alrededor del ano. Y a través de ese granito, muchas veces, sale moco, por lo general. Sin embargo, de vez en cuando, sale pus, ¿no? Pus fétida, con mal olor. Y así está. Hay días que cura, hay días que aumenta, y así están crónicamente, digamos. Entonces, obviamente, ustedes entenderán de que por una cuestión de cicatrización normal, muchas veces, ese agujerito que ustedes pueden ver, ese orificio fistuloso, se llama, que está hacia la piel del ano, pues muchas veces, con el tiempo, va cicatrizando y se va cerrando. Pero imaginen en vuestras cabezas lo que ustedes están viendo allá al costado con ese estilete, ¿no? Que es como un tubo, ¿verdad? Y ahí el cirujano ha pasado, digamos, a través de ese, para que ustedes puedan ver de que es como una comunicación así, recta, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces, sana hacia afuera, pero por dentro, el orificio sigue abierto. Entonces, ¿y qué va a suceder? Como ese orificio, la parte, digamos, interna que está hacia el recto, va a seguir, este, en una comunicación, muchas veces, el contenido, el moco que hay en el recto, normalmente, va a pasar por allí, y pues, lamentablemente, muchas veces, va a suceder de que se va a afectar, y va a pasar de que las fístulas, si bien, si es cierto, fueron originadas por un absceso, pero, puede pasar de que estas fístulas se cierren, y, o este, ocasionen, digamos, que el moco, la materia fecal que se está acumulando por dentro, pues, nuevamente, cause un absceso. Entonces, va a haber un círculo vicioso entre absceso, fístula, absceso, fístula, así. Entonces, el paciente, por lo general, son pacientes crónicos, muy pocas veces son pacientes que vienen a la primera vez. Entonces, y te van a contar todo eso, ¿no? Épocas de estar muy tranquilos, como también épocas en las cuales va a salir, pues, ese líquido mucoso, incluso purulento, y muchas veces, este, la formación de abscesos en la zona, ¿no? Como estamos, todo el rato, está saliendo ese moquito, pues, va a haber una maceración cutiana, irritación, el paciente va a estar escaldado, por lo general, va a cruzar con plurito anal, la humedad, obviamente, ¿no? Va a irritar toda la piel de esa zona, y va a tener, pues, la misma sensación que tienen los niños cuando se, los bebitos, ¿no? Cuando se defecan y no los limpia, pues, se macera toda esa zona y se va a irritar. Entonces, muchas veces, asociado a esta fístula perianal, también va a haber una dermatitis, ¿no? Asociada a esta situación. Por lo general, cuando, al menos, cuando la fístula está permeable, o sea, cuando el orificio está así abierto, y el moco sale, y no hay problema, el paciente, aparte de esa molestia que va a tener de la salida de moco, o de pus, aparte de eso, no va a sentir nada. Pero, cuando esto se complica, se sobreinfecta, se obstruye, entonces, el paciente va a cursar, además, con dolor y sensación de pesadez, ¿ya? Entonces, esa es la situación de la fístula. Siguiente, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando uno va a diagnosticar, lo que uno pide, pone al paciente, por lo general, en decubieto ventral, o lo puedes poner en posición geno-pectoral, y evaluar, pues, cómo está el ano, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí en la figura, el ano va a estar normal, sin embargo, ahí al costadito, como si fuera un granito, como un volcán pequeñito, va a estar el orificio fistuloso. A veces puede ser único, pero, como les decía, dependiendo de la complejidad de la fístula, muchas veces puede haber, incluso, dos o tres orificios fistulosos. Entonces, lo más, este, adecuado es hacer un examen proctológico, ¿no? Muchas veces, uno va a necesitar, pues, de una ayuda diagnóstica. Entonces, ahí van estos exámenes que ustedes están viendo ahí. Podemos utilizar, y de hecho, el gol estándar, el diagnóstico, el examen de diagnóstico que es de protocolo, de primera opción, en estos tiempos, es la ecografía endoanal. Hasta hace un tiempo atrás, la fistulografía era, pues, el número uno. Sin embargo, ahora, está la ecografía endoanal, e incluso, en algunos sitios, están así luchando entre la ecografía y la resonancia por ser el primer lugar como diagnóstico de elección para el caso de fistula perianal. Lo que utilizamos, o por qué utilizamos la fistulografía, la fistulografía consiste, pues, el radiólogo encuentra el orificio fistuloso, mete una pequeña, una sondita, a través del orificio fistuloso, y a través de eso, va a inyectar una sustancia de contraste, y va a sacar una radiografía. Eso se llama fistulografía. ¿Y para qué utilizamos eso? Justamente para ver qué tipo de trayecto tiene la fistula. Entonces, ahí uno va a poder una fistula única, ¿no?, un trayecto lineal, o a veces van a ver de qué hacia adentro se divide, pues, en dos o tres ramas incluso, ¿no? Entonces, en base a eso uno va a definir el manejo. Entonces, en estos tiempos para hacer diagnóstico está la ecografía anda en banal y la resonancia magnética y para ver el manejo quirúrgico podemos utilizar una fistulografía, como les digo, ya no como diagnóstico, sino con el fin de ver cuántos trayectos fistulosos tiene el paciente y en base a eso definir qué tipo de cirugía sea. La tomografía también se puede utilizar, aunque, como les digo, la resonancia y la ecografía en banal son las que son el gol estándar o el diagnóstico de elección en estos casos, ¿ya? Siguiente, por favor. Como pueden ver allí, ahí se, en las figuras está justamente eso, ¿no? A un lado está la resonancia en la cual ustedes pueden ver ahí en negrito donde están las flechas amarillas se ve todo un trayecto, ¿no? Una comunicación como un camino ustedes pueden ver allí, ¿no? Se ve en negrito. Y la otra, al costado, donde está la ecografía en lo anal, uno puede ver pues el trayecto, ¿no? Incluso se le pide que se le pueda hacer Doppler de esa zona y uno puede ver mejor el trayecto y la la circulación aumentada que va a haber alrededor de ese trayecto fibroso, ¿no? O también pues una tomografía como ustedes pueden ver allí también igual, ¿no? Se puede ver la fístula o la otra como les decía pues la fístulografía, ¿no? Que es una radiografía en la cual como les decía se inyecta una sustancia de contraste y uno puede ver pues a través de eso el trayecto de la fístula, ¿no? Entonces esas son las formas de diagnosticar una fístula. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la fístula perianal? En el caso, cuando ustedes tengan un paciente con fístula perianal, pues lo primero que tienen que hacer y más si están viendo de que se le pide o se le pide que puje al paciente o ustedes pueden ajustar alrededor de la fístula, ¿no? Entonces si sale un líquido purulento pues el tratamiento es antibiótico básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué antibiótico es de preferencia? Pues en nuestro medio lo que más utilizamos es la asociación de ciprofloxacino con metronidazol. Entonces se le da al paciente ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas más o menos entre unos 7 a 14 días idealmente 14 días asociado a metronidazol 500 miligramos cada 8 horas igual por el mismo tiempo asociado a eso pues analgésico protector este gástrico etcétera, ¿no? Pero el tratamiento antibiótico en realidad solamente es para curar la sobreinfección que pudiera estar pasando en la fístula perianal. En el 98% de casos las fístulas van a tener como tratamiento definitivo pues la cirugía y dentro de los tratamientos va a haber varias formas, ¿no? Va a haber las fístulotomías las fístulectomías las fístulectomías tubulares y otras técnicas como son la técnica del CEDAL ahora ha aparecido pues el tratamiento láser del trayecto fistuloso también hay cirugía endoscópica así uno mete una cámara delgadita entra a través de la fístula y además con un dispositivo que tiene esta óptica uno va haciendo va quemando digamos va electrofulgurando toda la zona y causando una reacción de granulación para que el trayecto vaya cerrando poco a poco sin embargo lo que más hacemos son los dos primeros la fístulotomía y la fístulectomía entonces ¿en qué consiste la fístulectomía? entonces la fístulectomía como su nombre dice es extraer todo el trayecto fístuloso ¿no? entonces uno tiene que abrir todo la como imagínense el ano hacia la piel como uno abre como si estarías abriendo un libro digamos abres completamente la piel el tejido solar subcutáneo hasta llegar a la a la misma este al mismo trayecto y sacarlo completamente ¿no? eso se llama fístulectomía sin embargo hay otra técnica que se llama fístulotomía tubular en la cual uno no abre completamente el ano y como les decía pues como un libro ¿no? sino simplemente ubica el trayecto fístuloso hace una incisión circular alrededor y saca como si estarías haciendo un túnel sobre el otro túnel ¿no? entonces sacas como un cigarrito digamos de todo el trayecto fístuloso a veces se puede sacar todo completamente sin embargo algunos casos como son los casos de las fístulas en las que están las interesfinterianas las supraesfinterianas las este supraelevador en las cuales uno tiene digamos la desventaja de que si agarras y sacas completamente la fístula vas a dañar estos esfínteres en esos casos pues uno puede hacer una fístulotomía solamente de la parte distal y cerrar con este con puntos la parte que va a estar hacia adentro digamos ¿no? esas son las partes quirúrgicas también hay otra técnica que también es algo usada no muy usada en nuestro medio por lo menos pero en otros sitios si la usan más que es la técnica del sedal entonces ¿en qué consiste esa técnica del sedal? uno a través de ese orificio fístuloso pasa una pasas un un hilo ¿no? que puede ser seda negra puede ser cadu puede ser vicril y lo sacas y amarras entonces vas ajustando cada día que va pasando vas amarrando un poquito más vas ajustando un poco más entonces lo que queremos o lo que se intenta con esta técnica del sedal es que poco a poco el hilo vaya cortando ¿no? imagínese este como como si fuera ¿qué? ¿cómo? para que me entiendan un ejemplo imagínese como un piercing digamos en el ano ¿no? pero hecho de un hilo entonces uno va ajustando y a medida que va ajustando va cortando ese trayecto fístuloso y como va cortando va haciendo de que exista una reacción de granulación de cicatrización y ese espacio va a ir cerrando poco a poco entonces uno va cortando cortando va ajustando y haciendo de que ese arito de hilo vaya a ser cada vez sea más pequeño hasta que atraviese todas las capas que están desde el desde el interior desde en este caso desde por ejemplo donde están los esfínteres hasta la piel misma ¿no? entonces uno va ajustando lo malo es que esta esta forma de tratar es una forma bien incómoda y dolorosa en realidad para el paciente sin embargo en algunos casos se puede hacer ¿no? siguiente por favor tanto las las hemorroides maltratadas los abscesos perianales y las fístulas perianales mal manejadas por lo general van a dar origen a lo que se llama una gangrena de Fournier aunque existen también otras causas para esta gangrena de Fournier sin embargo una causa muy común son los abscesos perianales maltratados la gangrena de Fournier como su nombre o como dice allí es una enfermedad infecciosa polimicrobiana y que muchas veces es potencialmente fatal la morbid mortalidad de estos pacientes con gangrena de Fournier llega incluso la mortalidad hasta el 50 a 60% de pacientes que cuando tengan este problema tengan pues la probabilidad de morir y esto debido a que esta es una infección pues gravísima fatal de toda la de toda la piel y de todos los tejidos que están ahí en el perine y en la pared abdominal entonces a veces la infección avanza pues hace una faseitis necrotizante de toda la piel de la zona y muchas veces la infección o la pus va entrando hacia otros planos incluso planos musculares que están en la región glútea ¿no? entonces y busca espacios como ustedes entenderán en el caso de esta gangrena de Fournier si bien es cierto da a mujeres pero por lo general en el 80% de casos son varones ¿y por qué pasa eso? porque la bolsa escrotal es una bolsa pues que es laxa y la pus que está en esa zona fácilmente accede hacia la bolsa escrotal y causa una infección de toda la zona entonces ¿en qué pacientes se van a dar esto? básicamente en diabéticos diabéticos que tengan algún problema abscesos perianales infecciones traumatismos micosis sobreagregadas etcétera etcétera pues van a tener gran probabilidad de hacer una gangrena de Fournier igualmente los alcohólicos cirróticos los pacientes con VIH inmunodepresión y les por eso es que estos pacientes siempre dentro y ahí ven también más abajo la promiscuidad entonces pacientes este que cursan con la gangrena de Fournier dentro de vuestro estudio igualmente pues todo lo que son estudios para enfermedades de transmisión sexual y VIH siguiente por favor entonces esta es la imagen de una gangrena de Fournier como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda a veces comienza así por solamente la piel hacia una faseitis y comienza a avanzar busca planos vecinos digamos y dice que en una gangrena maltratada incluso la faseitis dice que crece más o menos un centímetro por día entonces el área que ustedes están viendo probablemente para mañana haya aumentado pues a cada lado digamos de la gangrena más o menos un centímetro con esto que les digo que imagínense si en un día crece un centímetro en una semana imagínense el área que va a estar afectado solamente por la gangrena de Fournier entonces es una enfermedad bien agresiva y lo que corresponde en estos casos es hacer curas quirúrgicas entonces imagínense cuando uno retira todo ese material necrótico de la piel y de los tejidos del arterio cutáneo incluso músculo muchas veces pues el paciente va a quedar así como ustedes ven al lado derecho con una gran pérdida de sustancia una herida y obviamente como ustedes entenderán ese paciente se va a quedar mucho tiempo en el hospital su estancia hospitalaria va a ser larga son zonas pues estos pacientes por lo general se prefiere dentro del manejo aparte del manejo antibiótico y de las curas quirúrgicas como ustedes pueden ver ahí el ano está pues al centro de la herida entonces el paciente mientras siga defecando va a seguir contaminando la herida y va a seguir empeorando digamos la infección entonces por eso es de que por lo general los pacientes con angrena de Fournier van a acabar en colostomías desfuncionalizantes entonces ¿para qué? para hacer que las heces ya no salgan por esa zona y más bien salgan en una bolsa de colostomía con la cantidad o la salida pues de heces que podrían hacer que esta situación se cronifique y empeor los pacientes van a requerir manejo pues este de muchos profesionales ¿no? desde el dermatólogo el infectólogo por lo general estos pacientes van a estar en shock séptico van a acabar en cuidados intensivos muchos de ellos por lo general y además si por ahí el paciente supera toda la parte de la infección pues como se darán cuenta va a necesitar pues este la intervención de un cirujano plástico incluso para hacer pues este reconstrucción de la piel de toda esa zona ¿no? imagínense lo grave y lo doloroso que es una angrena de Fournier además de ser pues recontra incómodo ¿no? si alguna vez ustedes han visto un paciente con angrena de Fournier pues uno siente el olor ¿no? el mal olor de la infección incluso pues a muchos metros de la zona ¿no? entonces para los mismos pacientes que están hospitalizados es incómodo tener un vecino que tenga una angrena de Fournier ¿no? porque el olor es espantoso en realidad entonces ya saben lo que es una angrena de Fournier también siguiente por favor hay otras enfermedades del ano que también suelen pasar pero que no son tan graves digamos y una de ellas es la fisura anal la fisura anal como su nombre dice allí es un desgarro digamos de la piel de la zona alrededor del orificio anal se va a hacer como una pequeña úlcera ¿no? y eso a veces puede ser una única o puede haber varias y muchas veces o por lo general en el 90% se van a deber pues a estreñimiento obviamente este unas heces pues así duras ¿no? materia fecal endurecida y muchas veces como el tamaño de las heces también va a ser pues un tamaño así grande ¿no? grueso al momento de salir por el ano va a salir pues con mucho dolor y como es está endurecido pues va a desgarrar toda la 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 mucosa y la piel que está alrededor del ano ¿no? entonces la herida que va a dejar pues son justamente las fisuras anales entonces el paciente va a cursar pues muchas veces con dolor dependiendo del grado de fisura puede ser un dolor intenso ahí asócienle de que se hace una vez la herida pero cada vez que el paciente entra al baño pues le vuelve a salir materia fecal estira la herida y obviamente eso va a causar pues un dolor intenso ¿no? desgarrante quemante punzante ¿no? en esa zona del ano el dolor es tan intenso que muchas veces se irradia hacia las zonas vecinas ¿no? hacia los músculos hacia los genitales y a veces puede cursar con hemorragia ¿no? obviamente como son pequeñas heridas se estiran se abre se entreabren y muchas veces puede haber sangrado de la zona siguiente por favor entonces ahí pueden ver ¿no? lo que ustedes están viendo a propósito miren en la figura de la izquierda la parte más eritematosa son las fisuras ¿no? igual en el lado derecho también hay fisuras ¿no? son como pequeñas ulceraciones esa otra cosita que está ahí en la zona en la figura de la izquierda cual si fuera un dedito digamos eso se llama plicoma anal ¿ya qué se ve el plicoma anal? por lo general es el resultado de una hemorroides que se ha complicado y que a veces se autolimita de por sí se cicatriza y dejan como una cicatriz pues de la de la presencia que tuvo la hemorroides ¿no? entonces eso es un plicoma ¿ya? o a veces pequeñas fisuras que también han ido sanando han ido endureciéndose y han dejado una piel redundante ¿no? entonces también pueden sanar de esa forma ¿ya? entonces eso que ustedes están viendo al costado no es un hemorroides sino es más bien un plicoma anal siguiente por favor ¿cómo se trata la fisura anal? pues hay tratamiento obviamente como duele hay que dar analgésicos hay que dar laxantes para ayudar a que el intestino para hacer que la que las heces sean pues lo más suaves posibles entonces uno puede utilizar hay medicamentos como les había hablado que son ricos en fibra la idea no es causar diarrea al paciente porque eso le podría empeorar las molestias la idea es hacer de que las heces sean lo más pastosas posibles ¿no? entonces por eso es que dentro del manejo está pues la orientación nutricional el manejo nutricional la dieta rica en fibra etcétera etcétera ¿no? los baños de asiento también son como les había dicho la otra vez son una costumbre muy común ¿no? en lo que ayuda en lo que beneficia pues básicamente es una cuestión de confort de alivio digamos de la molestia que pudieran tener ¿no? también se puede utilizar anestesios tópicos y en el caso de que esas fisuras se vuelvan crónicas y requieran un tratamiento quirúrgico a veces se debe si bien es cierto puede deberse estreñimiento que eso necesita un manejo médico pero muchas veces también se debe a pues a dilatación a estenosis del ano ¿se acuerdan cuando hablamos de hemorroides que eran múltiples? a veces uno se entusiasma y opera dos o tres hemorroides al mismo tiempo y al momento de cicatrizar las hemorroides van a hacer que la piel de la zona la mucosa de la zona se retraiga y cierren el ano más de lo normal entonces en este caso lo que hay que hacer pues son dilataciones anales ¿no? uno puede hacer pequeños cortes hace esplastías hay dilataciones con balones etcétera ¿no? también se puede hacer una fisurectomía o sea sacar toda esa parte de la piel que está malograda o incluso en algunos de los cuales el problema es una hipertonicidad del esfínter en esos casos incluso se puede hacer una esfinterotomía interna ¿no? un corte digamos una liberación del esfínter para que se suelte un poquito y deje de ajustar digamos ¿no? toda parte anormalmente digamos en la zona del siguiente por favor también hay una cosa que es bien común digamos que es el plurito anal ¿no? es la sensación de picazón intenso y persistente que a veces nos puede hacer confundir con los síntomas de un hemorroides de una fistula perianal ¿no? en el caso del plurito anal se va a deber por lo general a cuestiones médicas ¿no? hay desde las cuestiones idiopáticas hasta cuestiones muy comunes como son en nuestro caso las parasitosis ¿no? ¿se acuerdan del enterobis vermiculare? entonces ese es el que más plurito anal da sin embargo hay otras causas de plurito anal desde la psoriasis ¿no? que se va a expresar no solamente en el ano ¿no? sino también ¿se acuerdan en las articulaciones en la rodilla en los codos ¿no? va a ser una una enfermedad una este descamativa ¿no? ¿cierto? de la piel ¿no? de origen autoinmune igual las dermatitis seborreicas eczemas atópicos algunas sobreinfecciones moniliasis fibrosis dermatofibrosis la diabetes también cursa mucho con plurito anal las parasitosis que hemos hablado y algunas otras como son pues cáncer cáncer neoplasias malignas linfomas sin embargo también como les decía en algunos casos las hemorroides las fisuras las fístulas cursan con plurito anal entonces ¿cuál es el tratamiento? pues el tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de fondo ¿no? si tú tienes psoriasis vas a quedar el tratamiento para la psoriasis y etcétera ¿no? siguiente por favor bueno pues eso es todo respecto a la a las enfermedades quirúrgicas del recto y el ano ¿no? no sé si alguien tiene alguna este pregunta alguna algún comentario que quiera hacer doctor buenas noches yo tengo una pregunta en caso de las fístulas perianales ¿cuál sería el tratamiento quirúrgico de elección que evite tal vez complicaciones o residivas? eso va a depender mucho del tipo de fístula y de la complejidad de la fístula ¿no? como les decía los dos principales recursos que uno usa en cirugía son la fistulectomía o la fistulotomía dependiendo como les decía de la localización y de la complejidad de la fístula entonces sin embargo a pesar de eso pues puede haber residivas ¿no? más o menos dice que entre un promedio del 3 al 5% de las fístulas operadas incluso correctamente con el tiempo pueden volver a formar fístulas perianales ¿no? entonces ambas la fistulotomía como la fistulotomía son las cirugías de elección hay otras nuevas técnicas ¿no? que han ido apareciendo ¿no? incluso hay una que es una técnica del tapón uno agarra y vende ya este como un imagínense como un hisopo ¿no? algo así que uno introduce obviamente bajo anestesia regional uno introduce y lo deja ahí puesto ¿no? en todo el trayecto de la fístula entonces esto está hecho de un material que genera una reacción inflamatoria además de tener colágeno dentro de su de su composición entonces al inicio genera la reacción inflamatoria y poco a poco se va degradando y dejando el colágeno en la zona ¿no? entonces hay varias formas de tratar en realidad ¿no? pero lo que más utilizamos y la que mejores resultados da hasta el momento por lo menos son la fístula y la fístula y la fístula doctora otra pregunta en caso de la gangrena de Fornier ¿cuál sería la probabilidad de vida en estos pacientes? como les decía hay estudios que muestran que la mitad de los pacientes que tienen gangrena de Fornier van a morir ¿no? esa probabilidad porque como ustedes han visto en la figura es una infección pues grave estos pacientes al toque hacen falla multiorgánica hacen shock séptico de origen dérmico esta infección se va a meter a la cavidad abdominal va a generar peritonitis también es una desgracia en realidad de la gangrena de Fornier entonces de esos que quedan digamos del otro 50% pues también es una enfermedad que los va a tener mucho tiempo hospitalizados ¿no? como ustedes verán son pacientes que van a que requieren pues curas quirúrgicas muy seguidas hay que sacar todo el material necrótico eso se logra en el mejor de los casos pues en un par de semanas y después de eso pues queda una súper herida como vieron y eso que esa figura es una así más o menos hay peores casos que llegan pues hasta incluso en la parte anterior hasta casi el ombligo perdiendo toda la piel de la zona y hacia atrás pues toda la región perianal región glútea entonces ese paciente va a requerir en el mejor de los casos pues después manejo por cirugía plástica y eso no se va a solucionar en un solo acto quirúrgico ¿no? entonces va a necesitar este rotaciones de piel todo un problema en realidad entonces son pacientes que son crónicos son pacientes que cuando los tenemos en el hospital los tenemos pues dos meses tres meses muchas veces ¿no? uno que otro sana rápido en realidad ¿no? la idea es agarrar a este paciente al inicio nomás para hacer una cura quirúrgica de un espacio pequeño ¿no? si esperamos mucho tiempo pues como les decía avanza hacia los costados un centímetro por día dicen incluso ¿no? entonces imagínense en pocos días la cantidad de tejido que puede estar afectado ¿no? entonces ahí el truco el detalle lo que nos puede ayudar pues es hacer el diagnóstico lo más precoz posible gracias doctor ¿alguna otra pregunta chicos? mientras tanto por favor el grupo que va a exponer apendicectomía abierta va preparándose ya mientras que tal vez haya alguien que quiera hacer más preguntas o comentarios por favor eso chicos entonces si no hay más preguntas el grupo puede comenzar a exponer por favor gracias